Concentrado de ananá, mirá vos. Buenas, ¿cómo están? Yo recién levantado, con un mostacho para los que no me vieron en Instagram. Nada, me dejé el bigote porque pintó. Hoy vamos a hacer la parte 2 del video de probando leches vegetales. Antes de arrancar quiero decirles que si les gusta mi mostacho comenten abajo usando el hashtag quemostachornacho y si no les gusta también comenten. Dicho eso, hoy vamos a probar 3 o 4, todavía no decidí cuántas leches vegetales porque se graban varios días. Y entre ellas está la Not Milk. Les voy a leer los ingredientes de esa porque me lo están preguntando mucho, así que vamos a ver qué tiene. ¿Arrancamos? Vamos a buscar la mañana. La Not Milk. Ok. Ah, me olvidé el vaso. Aparte de todo en este video, una de las leches que voy a probar es mi favorita de almendras que les dije al final del video pasado que la iba a probar. Así que quédense hasta el final para ver esa. Bueno, la Not Milk. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver los ingredientes. En teoría, les muestro esto. En teoría esta es igual a la leche de vaca. De sabor, de textura, de color, de todo. En teoría. Por eso le ponen tipo Not Milk. Como, mirá, te aviso que no es leche, pero es igual. A ver qué tiene. Bebida a base de extractos vegetales sin tac. Y hay una vaquita tachada. Tipo, esto no es de vaca. Ingredientes. Agua. Proteína de arveja. Aceite de coco. Azúcar. Fibra de achicoria. Concentrado de ananá. Mirá vos. Aceite de girasol. Sal. Concentrado de repollo. Qué onda. Vitamina D2. Vitamina B2. O sea, mirá, viene con B2 esto. Pero, entonces, eso es a partir de proteína de arveja, podríamos decir, como principal elemento. Vamos a abrirla y ver qué onda el color. También, chicos, un desafío debería ser qué tan fácil es de abrir el envase de la leche. Porque me está cortando un montón en todos. Vamos a ver qué onda. Listo. Ahí va. Ah, fue bastante fácil. No estuvo tan mal. Bueno. Ok. Esta también tiene como esa tapita que tenés que perforarla con esto. Vamos a ver qué onda se perfora. Y vamos a agitarla. Y bate, que bate, que bate la noc milk. Vamos a abrirla. A ver qué onda. Qué onda mi cabello, yaón. ¿Por qué está tan extraño todo? A todo esto, aclaro, me acabo de levantar. Por eso estoy con el pelo tan raro. Mentira, siempre estás así. Bueno, pará. Vamos a abrirla. A ver si se perforó esto. De nuevo, como que necesitan que les des un empujoncito con el dedito a estas. No sé qué le pasa. Pero bueno, apa. Yo ya abrí el color. Vamos a ver. Como siempre, la servimos al revés para ver cómo cae. Supuestamente esta es la forma de servir. Hasta ahí nomás. ¿Qué onda este color? El chabón tiene exactamente el mismo color que la leche de vaca. Real. Tipo, ¿100% chequeado? Sí. A ver el olor. Che, estoy un poco flasheado. Tengo miedo. Hace mucho que no tomo leche de vaca. Y me va a dar mucha impresión si esto tiene mucho gusto a leche de vaca. Igual me gustaría como bajar un toque de la pantalla. A ver. Ah, ahora sí, Hernacho. Ahora estamos hablando. Entonces, estamos con la leche. Vamos a probarlo. Están pasando cosas raras en mi paladar, en mis papilas gustativas. Se asemeja bastante a la leche de vaca. Es bastante flasheado, de hecho. Pero no tiene el mismo, mismo, mismo sabor. Pero se asemeja un montón. Pasa que tiene un dejo como... Creo que es lo que tiene ananá, ¿no? Dijimos. Concentrada de ananá. Es eso. Lo que le da un sabor como medio... No termina de ser 100% ese mismo sabor. Pero sí es muy parecido. Muy bien logrado. Gente de Not Milk. Vamos a ver qué onda como queda con los cereales. Con la granola. Como siempre, acá tengo mi granola. Vamos a servirla. Vamos a filmar la caída, como siempre. A ver qué onda. La caída de la leche. Se ve el color, chabón. Es increíble. Digo, parece leche. Real. O sea, lo que tiene muy de distinto es que es muy... O sea, lo que tiene de distinto a las otras es que el color es muy igual al de la leche de vaca. El resto son blanquitas, pero no son iguales. No vamos a ver qué onda. Vamos a probar de nuevo. No estoy convencido de mi... De mi veredicto. Ya sé por qué no estoy convencido de mi veredicto. ¿Por qué lo siente? Al ser parecida a la leche de vaca... Yo no sé si la comería con granola. Porque yo cuando comía granola y antes consumía leche de vaca, siento que no combinan bien. Como que a la granola antes le ponía jugo de naranja y esas cosas. Pero con la leche de almendras, realza el sabor y queda piola. Capaz que me haría un café con esto. Me voy a hacer un café y le voy a poner leche a ver qué onda. Vamos a probar. Mientras esto me lo como, obvio. Ok. Me traje mi tacita. Mi azúcar. Mascabo. Y el café. Y la fava. La cantidad de cosas que hay en esta mesa en este momento. Bueno, con este quilombo de cosas en la mesa vamos a armar un café. Yo le tengo fe a un café con leche not milk, chicos. Más que a la granola, creo. Una cucharadita de café. Esto es azúcar mascavo. Le vamos a poner una cucharadita. Un poquitito más. Porque es bastante dulce. Vamos a integrarlo un poquito. Qué rico es el olor de café. Por favor. Y vamos a agregarle la leche que me sobró acá en el vaso para hacerle un cortadito. Quiero mostrarles con el videíto adicional cómo queda el asunto del color. Porque a veces como que no se junta bien cuando es leche de almendras o vegetal con el café. Vieron que quedan como separaditas cositas. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Está así, dando vueltas. Sobre su eje. Y vamos a agregarle la leche. Ok. Está bastante bien. No se tinió tanto. No sé. Están pasando cosas raras en este café. No estoy seguro de lo que voy a probar. No se puso el mismo color que se pone cuando le agregas leche de vaca. Tipo ese color café con leche. Definí el color con el objeto. Pero sí. Pero bueno, vamos a ver qué onda el sabor. Qué es lo que me importa. Voy a ponerle un poquito más de leche. Le voy a dar una chance más porque está raro esto. Sé que también debería haber calentado la leche. O sea, hubiese sido lo ideal. Salud. Sí, es como un meh. Meh. No sé. No me encanta, la verdad. Creo como veredicto final sobre esta leche, la not milk. Que igual la banco un montón porque tiene el mismo sabor que la leche. Básicamente. Si bien no es igual, igual. Es la vegetal que más se parece hasta ahora de las que probé. Y a mí me gusta tomar leche sola. O por lo menos antes cuando tomaba leche de vaca. Muchas veces tomaba sola. No me molesta. O para mojar algo. Las Oreo, no sé. Entonces, la banco mucho para tomar sola. Capaz que quedaría bien con tipo sucaritas. Esas cosas, viste, que no sé. Yo no tengo vaca. Pero capaz que con esos tipos de cereales que se comían con leche de vaca. Quedaría bien. Quedaría probar eso a futuro. Con granola, prefiero una leche de almendras. Y con café, medio que se pierde. No se siente mucho el gusto, la verdad. Pero bueno, pruébenla. Es cuestión de gustos. Sí está buena y la banco. Así que nada. Esa es mi opinión sobre la not milk. Y ahora medio que vamos a hacer un corte seguro, mágico. Donde paso otro día. Donde veremos si sigo teniendo este mostacho o no. Pero voy a estar probando la segunda leche vegetal de este video. Bueno, día número 2. Vamos a probar la segunda leche vegetal. Me afecté el bigote, chicos. Me parece que me queda mejor así. Me convencieron. A re que nadie había contestado esto. Pero en Instagram mucha gente me dijo que me lo saque. Otra me dijo que me lo deje. Bueno, en fin. Esta leche vegetal es súper especial. Tengo muchas ganas de probarla. Porque no es ni de una cosa ni de otra. Otra es una mezcla entre leche de almendras y leche de coco. Así que vamos a traerla. Ok. Ahí va. Ponemos esto acá. Tuki, tuki. Vasito. Bien. Leche de almendras y coco. Es una mezcla rara. Tengo mucha intriga de lo que puede ser esto. Es de la marca Tratenfu también. O Tratenfush. No, es Tratenfu porque no tiene tilde atrás. Tilde en la U. Y tienen mucha variedad. Es la que probé la vez pasada de castañas. Esta vez voy a probarla de almendras y coco porque me da mucha intriga. No creo que exista otra en el mercado que tenga una mezcla así como de dos. O por lo menos yo nunca vi. Así que bueno, vamos a abrirla. Esta la vez pasada me costó un montón abrirla, me acuerdo. La de esta marca. Esperemos que no. A ver. ¿Sabes que no? Che, fue muy fácil de abrir esto. ¿Qué onda? ¿Cómo fue tan fácil? A ver, vamos a quitarla. Siento que es como un cóctel. Bueno, se va a marear, amigo. Vamos a ver qué onda el color. Pará, vamos a ponerla acá. ¿Se ve bien que dice almendras y coco? Yo estoy flasheado. Vamos a ver qué onda el color. Oh, por Dios. Ya siento un olor extraño. Extraño no sé si para bien o para mal. Vamos a ver. Oh. Esto es muy espeso. No sé si se ve. Pero es muy espeso, chabón. Parece un licuado. Parece tipo, ¿viste cuando haces el licuado de banana? ¿Ves que queda marcado acá? Wow, es muy espeso. Tiene un olor que no logro identificar. Ok, esto siento que debe ser muy rico tomarlo solo. Así que lo voy a probar primero solo. Y después se lo vamos a poner a la granola. Pero de por sí solo me tienta. Al chabón no le gustaba nada. Pará, vamos a probar de nuevo. Es como muy suave. Siento que no tiene mucho gusto ni a almendras ni a coco. No sé. Como que se disipa un poco todo. Vamos a probarla con la granola. Que al ser suave capaz que está buena y queda bien. Estoy muy contento porque por primera vez en probando leches vegetales no tengo cara de matado. Porque lo hice a la hora de la merienda. O sea, esto es la hora de la merienda. Nada, la pensé muy bien. Díganmelo en los comentarios. Soy un capo. Arre. Bueno, vamos a ver cómo cae. ¿Ven que es medio como un yogurcito? No sé, es muy espesa me parece. A ver si lo revuelvo un poquito. Ok, no, es líquida. Pero es medio... Medio espesita. Ok. Vamos a ver qué onda el sabor. No termino de entender. Sentí muchísimo sabor a granola. Y nada de leche vegetal. Pará, voy a probar nuevo. Me resulta muy agradable la textura de la leche. Es como más espesita. No sé, me gusta. No es parecida a la de la leche de vaca, nada que ver. Pero, no sé. Me da como un gusto medio a milkshake. Ponele. Pero de sabor... A ver. Sí, es un híbrido. Pará. No estoy poniendo esto acá. Es medio un híbrido, ¿viste? Es la mezcla de almendras con coco. No termina de ser una cosa, no termina de ser otra. Es como que me genera una sensación de meh. Me gustaría que tenga una presencia un poquito más fuerte para decir, ok, yo quiero esta leche. No sé. Banco igual a Tratenfu por hacer la creación esta e intentar de hacer como leches distintas y distintas variedades. Capaz que alguien la prueba y le gusta. A mí me resulta un poco insípida. Voy a probar un poquito más sola. Me pasa eso. Sí. Lo que más rescato es la textura. Que igual creo que todas las leches de Tratenfu tienen esa textura como medio... Un poquito más espesa. Que me copa. Pero en cuanto a sabor creo que preferiría otra. Por ejemplo, la Not Milk, la que vimos recién, la tomaría sola. Como dije antes, esta... No sé. Pero bueno, en fin. Vamos a pasar. Ahora sí. O sea, ahora no porque otro día lo voy a grabar. Pero ustedes lo van a ver instantáneamente en segundos a mi leche favorita. ¿Cuál será, no? Cha-chan, cha-chan. Lo veremos en unos segundos. Para, ¿sabés qué? Acabo de terminar de grabar esta leche. Y me terminé de comer los cereales. Obviamente siempre me hemos terminado de comer. Y sentí de nuevo el sabor. Y dije, me dan ganas de probarla como si fuese una chocolatada. Y de casualidad tengo cacao acá. Así que me voy a hacer una chocolatada con esta leche. Que le tengo bastante fe, ¿eh? Porque sentí como el saborcito a coco y dije... Mmm, puede llegar a quedar muy bien. Voy a traer el vaso y el cacao. Bueno. Chacao. Vaso. ¿Cuántas cucharadas tenía que llevarme la chocolatada para ser épica? Yo creo que dos. Díganme en los comentarios cuántas le ponen a ustedes. Hace mucho aparte que no tomo chocolatada. Chicos, me ponen muy feliz a hacerlo. Y más a hacerlo con una leche que nunca probé. Bueno, que acabo de probar. Vamos a ir con dos cucharadas. Vamos a ponerle la leche. A ver qué onda. Esto lo voy a agitar de nuevo. A ver. Ok, vamos a ver cómo queda cuando revuelvo por acá. Está costando un montón mezclarse. Ok. Al ser ya medio espesa, ¿ven que le cuesta moverse? Qué rabia todo. Igual está tomando un colorcito. Ok. Oh. Ok. Miren el color con el que quedó. Quedó medio chocolatocito. Sí hay pedacitos que no se pudieron disolver bien, me parece. Pues es medio... Vamos a ver, no sé. Capaz que el cielo revuelo un poquito más así. Pero parece como si yo hubiese hecho un licuado de chocolatada. Como si lo hubiese hecho con la mini pimer. Yo esto lo hacía de chiquito. Si me hubiera probado una chocolatada hecha con mini pimer. No tuvieron infancia, chicos. No saben lo rico es. Pruébenlo. Pero me quedó así como... La textura de esta leche es más espesa. No sé, después ya está de especial. Uy. A mí probé esa cucharadita mini y ya me está gustando. Ya me está gustando esto. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a probarlo. Salud. Ok. Ok. Pará. Ok, me gusta. Ahora sí. Ahora sí, Tratenfu. Me gusta porque mezclar el chocolate con el coco con la almendra realza un poquito el sabor de esto que era medio... Y le da un toque mágico. Me gusta esto como chocolatada. Lo banco, lo tomaría y lo seguiré tomando. Lo haré. Qué bueno. Me pone contento porque no me gusta hablar mal de ninguna marca ni nada. Pero al mismo tiempo tengo que decir la verdad. Entonces si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta. Y esto con chocolatada me parece un gran descubrimiento. Qué belleza. Qué bueno haber encontrado una cosa así. Ahora sí, entonces vamos a pasar a la leche número 3 que es mi favorita. En un abrir y cerrar de ojos para ustedes y para mí probablemente en un par de días o una semana. Bueno, han pasado 84 años pero finalmente la parte 3 de esto llegó. Para ustedes fue en instantes pero les juro que pasó 3 semanas desde que grabé la última. Arranqué el video con bigote, después sin bigote. Ahora me corté el pelo ayer. O sea, raro. Todo raro. Bueno, vamos a probar mi leche favorita. Pero antes quiero decirles que es mi leche favorita pero la probé una sola vez en la vida. O sea, la compré una vez, me voló la cabeza y no la compré nunca más porque colgué. Así que hoy la voy a probar por segunda vez y espero que esté a la altura de lo que recuerdo de esa leche. Vamos a buscarla. Ok. Acá tenemos el vasito, el bowl, la granola y la leche la traigo aparte con suspenso. Chan, 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 chan. ¡Chanan! Esta es mi leche favorita, es la Pampa Vida de leche de almendras. Que tiene una textura, chicos, es hermosa, es rica, sabrosa, la amo con el alma. O por lo menos eso recuerdo porque ya veo que ahora la pruebo y es un asco. No sé bien qué tendrá de distinto al resto en cuanto a ingredientes o preparación. Pero la verdad que recuerdo que es muy, muy, muy rica, así que vamos a probarla. Corremos esto por acá, agarramos el vasito. Mirá, ya se abrió, ¿entendés? O sea, hasta se abre facilísimo, yo no puedo creer. Esta leche ya me está haciendo feliz. Vamos a agitarla. Ok. Vamos a ver qué onda el color. El aroma es muy suave. No termino de detectar bien a qué tiene olor, pero es suave. Vamos a servirla, a ver qué onda. Hoy tengo mucho miedo para... Siento que se me va a volcar. Sí, yo sí te recuerdo, amor. Ok, ya está. Ahí no más. Quiero que miren lo que es esto. Son como las olas del mar, chabón. Está como espumosa. La amo. La amo, la amo, la amo, la amo. Y de color es bastante parecida a la leche de vaca, si lo ven. Es bastante blanquita, está muy bien. Y no es tan espesa como la que probé recién, pero es más espesa que la Not Milk. Voy a dejar esto acá. ¿Saben que tiene un olor similar a la Not Milk? No sé por qué. Vamos a probarla. Yo la amo. Es como sentir... Ah, llega tarde un saborcito extra. La amo, la amo con la vida. Es como tragar agua de mar con sabor a oro. ¿Qué me dice? ¿Por qué estaba tan enamorada de esta leche? No sé por qué, chicos, pero la amo. Voy a probar de nuevo. No, es increíble. Es increíble la textura que tiene. Cómo se siente en la boca. Es como... Ah, por favor, me hace muy bien. Vamos a ver cómo queda con la granola. Pero ya de por sí esta leche es la gran ganadora de mi vida para siempre, creo. A ver qué onda con granola. Como siempre a todo esto, disculpen mi voz de matado, es de recién levantado. Me levanté hace un ratito. No aprendí del video anterior a grabar siempre a la hora de la merienda, no. Me dieron ganas de grabar ahora el desayuno y ya fue, de baja. Vamos a servir la granola. No puedo ser tan fan de la granola, chavón. Igual quiero que sepan que mi desayuno no es solo esto. Yo recién me clavé dos tostadas porque nada, me da hambre, si no. En fin, vamos a servirla a ver cómo cae. Recuérdame. Amo, amo cómo cae esto, chavón, amo. Che, queda muy bien, ¿eh? Bastante similar a la nut milk en cuanto a textura, no sé. Obviamente en cuanto a sabor no es nada que ver a la nut milk, ¿eh? No estoy diciendo que esto tiene gusto a eso porque es leche de almendras, es otra cosa. Pero creo que es la que más se parecen entre sí de las que probé hasta ahora. Vamos a probarla, a ver qué onda. Me gusta mucho el color. No, listo. Me retiro, me voy. Me voy de mi casa, no sé. Chicos, no lo puedo creer. Por favor. Ahora me acuerdo porque era mi leche favorita, no entiendo por qué nunca más la compré. Porque soy un colgado. Pero qué rica que es, voy a probar de nuevo. No, bueno. Esto es todo lo que está bien. No sé qué más decir. Ay, estoy enamorado de vos. Estoy enamorado de vos. O sea, quiero terminar de grabar para poder terminar de comer este plato tranquilo porque es todo lo que está bien en el mundo. Así que nada, no hace falta probarla de ninguna otra manera. Esta leche ya es sublime sola, es sublime con granola. Pruébenla, háganme caso porque los va a ser muy felices. Bien, y llegamos al final de este segundo video de probando leches vegetales. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su me gusta por acá abajo. Quiero que me cuenten en los comentarios cuál es su leche vegetal favorita y cuáles quieren que pruebe en la tercera parte. Si es que quieren que haya tercera parte. Todavía tengo, encontré marcas nuevas de leches de almendras. Y aparte me queda probarlas saborizadas de vainilla, de chocolate y esas cosas. Así que cuéntenme qué quieren que pruebe en el próximo video. Si todavía no están suscriptos a este canal, suscríbanse y activen la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos la próxima. Chau chau.